Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Roman Baird y en este vídeo vamos a explicar cómo, bueno, entrenar con nuestro Virtual Pro, la forma más parecida a entrenar con nuestro Virtual Pro en FIFA 19. Si os parece, vamos a verlo. ¿Qué es el Virtual Pro? Las vamos a ir copiando, vamos a ir copiando todas, todas, todas las stats. Después nos vamos a venir aquí a personalizar, vamos a crear un jugador y le vamos a dar la apariencia pues más parecida a la que tiene nuestro Virtual Pro, ¿vale? Le podéis, a ver, no sirve de demasiado, ¿vale? Simplemente es la apariencia. Sobre todo, cosas que tenéis que tener en cuenta son la altura y el peso. La pierna con la que va a disparar y bueno, pues vais a ir copiando y bueno, y esto que estáis viendo un poquito, el físico, ¿vale? Lo más parecido, pues para que veáis, bueno, pues que es mi Virtual Pro lo más parecido posible. Las mismas botas, la cinta en la mano, la camisa por fuera, las medias bajas, etc. Y luego estáis viendo cómo le subimos en el ataque, por ejemplo, todas estas cosas que hemos apuntado antes, ¿vale? Que hemos ido apuntando antes todas las stats. Están desordenadas, así es que vais a tener que ir mirando un poquito, poco a poco, ¿vale? Donde está cada cosa, pero bueno, no tiene mayor complicación, ¿eh? Lo vais a hacer enseguida. Así es que bueno, una vez que tengáis hecho vuestro Virtual Pro, cómo vamos a poder entrenar con él, por ejemplo, en los juegos de habilidad y cómo vamos a poder hacerlo en el campo de entrenamiento, que son dos formas distintas, ¿vale? Bueno, primero, en el campo de entrenamiento ya hemos creado a nuestro jugador, lo hemos puesto en la Real Sociedad. Y ahora, ¿cómo vamos a poder entrenar con él en la Real Sociedad, en los juegos de habilidad? Bueno, pues vamos a ir a gestión de perfiles. Venimos aquí, gestión de perfiles. Yo tenía puesto a Portugal, por unas historias que estuve haciendo, y vamos a escoger a la Real Sociedad, ¿vale? Ahora, puede que vuestro jugador no salga, además seguramente no salga en los juegos de habilidad. Por lo tanto, vamos a tener que ponerlo como titular. Así es que, bueno, vamos a quitar en este caso a Ulián José y vamos a poner a nuestro Virtual Pro que acabamos de crear, ¿vale? A nuestro jugador creado, ¿vale? Si lo queréis hacer para selecciones, bueno, pues vais a tener que introducir a vuestro jugador en la selección pertinente, ¿vale? En mi caso, la selección española. Bueno, pues lo cambiamos, guardamos plantillas y ya lo tendríamos en la selección, ¿vale? Y acto seguido, bueno, tendríamos que ponerlo nuevamente como titular. Bueno, vamos a ir a los juegos de habilidad y vais a ver cómo aparece nuestro Virtual Pro. Vamos a venir aquí a tiros, vamos a venir a jugadas en salidas avanzadas y ya veis, aquí aparece nuestro jugador. ¿Que no queréis...? ¿Que no aparece? Bueno, pues simplemente pulsando LT o L2, ¿vale? Vais a ir pudiendo escoger entre los jugadores que están ahí, ¿vale? Y bueno, ya estáis viendo que es nuestro Virtual Pro, es el que está lanzando las faltas. De esta forma, ese truquito, ese pillarle el truquito, ¿vale? A vuestro Virtual Pro, pues lo vais a poder tener mucho más a mano porque, lógicamente, las faltas no es lo mismo tirarlas con Messi, que es zurdo, que con Cristiano, que tiene poca precisión en los tiros de falta. Aunque mucha potencia, mucho efecto, mucho lo que quieras, pero tiene poca precisión. Sin embargo, nuestro Virtual Pro tiene bastante. Entonces, bueno, vamos a aprovechar un poquito eso, ¿no? Por otro lado, está el campo de entrenamiento. En el campo de entrenamiento, simplemente vamos a tener que venir aquí a elegir jugador, ¿vale? Le dais el joystick un toquecito a la derecha y elegimos jugador. Vamos a la Real Sociedad, que es donde hemos puesto a nuestro Virtual Pro y lo escogemos como jugador para el campo de entrenamiento. Y en el campo de entrenamiento, bueno, pues vamos a poder practicar tanto regates y filigranas, como control de balón, como penaltis, ¿vale? Bueno, es lo primero que vamos a hacer, tirar unos penaltis. Si no lo sabíais, os lo explico. Echáis el balón dentro del área y pulsáis el pad de dirección, ¿vale? Las flechitas, por así decirlo. Y luego, pues ya practicamos nuestros penaltis, ¿vale? Aquí, por ejemplo, mandamos el balón al área, le damos al pad hacia cualquier dirección y ya nos lanzaría un penalti o una falta, ¿vale? Si lo hacemos de que el balón se quede fuera del área. Bueno, en nuestro caso hemos utilizado los penaltis. Ahora utilizamos las filigranas un poquito, hacemos un poquito el monger haciendo regatillos y demás para que, bueno, pues para pillar el truco a esas filigranas, ¿no? Que con cada jugador, ya digo, dependiendo de la altura y del peso, pues es distinta, ¿no? Y, lógicamente, la agilidad que tenga. Nada más, chavales, espero que os haya gustado, que os sirva, que podáis entrenar sobre todo el tema de las faltas, digo yo, con el Virtual Pro, pero bueno, todo en general de la forma más parecida posible. Espero vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Agur, agur, agur. Hundo al experto con mis conocimientos. Yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro. Y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto vuelo de tu ego te descojo. Fluye y te... No vine a pisarte porque yo te pulverizo.